Los puentes peatonales constituyen un verdadero dolor de cabeza para los antiagueros. Muchos son los componentes de la seguridad vial. Uno de ellos, aunque no el principal, son los puentes peatonales, esas estructuras de concreto o metálicas que son utilizados en la infraestructura vial moderna. Los puentes peatonales son importantes para las comunidades ya que, haciendo uso de ellos, podemos evitar accidentes viales o inclusive la muerte. No obstante, aunque muchas veces están construidos los peatones, no se hace uso de ellos. Dicha falta de cultura vial ha provocado que los puentes peatonales no sean utilizados por los ciudadanos y en algunos casos han cobrado la vida de personas quienes, por no perder unos minutos, han perdido la existencia. El creciente aumento del flujo vehicular implica un mayor cuidado de todos los ciudadanos al momento de hacer uso de las calles y ello incluye el uso de los puentes peatonales, ya que no en vano existen dichas estructuras, que lo único que ofrecen es una mayor calidad de vida humana. Las personas atraviesan la calle de manera imprudente, cruzan entre vehículos en movimiento o se bajan de vehículos y no observan a ambos lados de la avenida, lo cual provoca accidentes y muertes que podrían ser evitadas solamente con usar los puentes peatonales. La protección del peatón debe basarse en reglas justas que garantizan los derechos de éste a la convivencia en el espacio público del cual hacen parte integral las calles. Está demostrado que el índice de accidentes automovilísticos que se presentan alrededor de las escuelas puede disminuirse siguiendo las señalizaciones de tránsito, las áreas peatonales y el reglamento de tránsito vigente, pues son diseñados para facilitar traslados seguros de los alumnos y sus familias. Asimismo, es importante que las autoridades municipales, con base en los estudios de vialidad y tránsito, determinen las zonas donde se requiere la instalación de nuevos puentes peatonales, pues ante la implementación de nuevos circuitos viales, la velocidad a la que circulan los automovilistas aumenta, aunque genera riesgos para los peatones. Otro aspecto que debería ser reforzado es que la reglamentación municipal de tránsito sea mayormente difundida, no solamente entre los automovilistas, sino también entre los peatones, pues en ellos también se prevén apartados específicos de regulación para peatones, que también deben atacar las disposiciones, pero que en muchas ocasiones no lo hacen. En una investigación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad Vial y Prevención del Accidente de Tránsito, se confirmó que un 60% de las personas que cruzan de un lado a otro las principales avenidas y calles de Santiago prefieren hacerlo por debajo de los puentes peatonales. El estudio indica que las mujeres utilizan con mayor frecuencia que los hombres los puentes peatonales. De su lado, el Ayuntamiento de Santiago decidió colocar una verja perimental en la reata de la Avenida Estrella Sadalá para evitar que los peatones crucen por debajo del puente peatonal ubicado frente a la Universidad Tecnológica de Santiago. No obstante, los trabajos que se realizan para preservar la vida de los estudiantes y los transeúntes en general, en principio no fue bien visto por comerciantes de la zona, ya que consideran que las ventas disminuyeron considerablemente después de colocar las verjas debajo del puente. En el caso del puente peatonal necesario frente a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, los trabajos están paralizados sin que se sepa el motivo para ello. Entre tanto, algunos choferes vociferan palabras insultantes a personas que obstaculizan el tránsito cuando cruzan por debajo del puente peatonal Juan Mateo Pelón, ubicado en la Avenida Circunvalación Sur, frente a La Joya. Por su parte, fue vista el día de ayer cruzar por debajo del peatonal de la Estrella Sadalá con carreteras a Cagua, señoras con sus hijos, además de niños solos, sin que nadie prohíba a esas personas cruzar la vía u obligarlas a usar el peatonal. Para Página 3, CDN, Lady Alejo.